Muy buenos días, como siempre aquí se encuentra Dini Medrano. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el éxito. Y el éxito viene siendo para cada ser humano que habita en esta tierra algo muy diferente. Por ejemplo, para mí dar clases de idiomas, impartir charlas, escribir libros, compartir conocimiento es realmente tener éxito. Para ti, ¿qué es tener éxito? ¿Tener una mujer, o sea, una novia, una esposa, una casa, una buena cuenta bancaria, viajar a otros países, hacer lo que quieres ser, tener, etcétera? Para cada persona el éxito es algo muy diferente. Entonces, como ya sabemos que el éxito para cada persona es algo muy diferente, pues tenemos que tratar de no meternos en la vida de los demás. Sí, tenemos que tratar de dejar de estar hablando mal de los demás, de estar diciendo a los demás lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera, sino simplemente quedarnos callados, porque cada ser humano piensa diferente, actúa diferente y no podemos interrumpir en la vida de los demás. En otras palabras, hay que vivir aquí y ahora, preocuparnos por nuestras vidas, por lo que realmente es importante para nuestra vida y entender que cada ser humano es diferente. Y que para ti, que realmente para ti algo sea rojo y para mí sea rosado. Lo que para ti es blanco puede que para mí sea negro. O sea, en otras palabras, todos pensamos diferente. Todos somos felices de diferentes maneras. Entonces, la idea es que tú descubres exactamente qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace vibrar a las 7 y 30 de la mañana para levantarte ahí a trabajar. Descubre cuál es tu talento, cuál es tu pasión, cuáles son tus virtudes. Haz un buen plano para que logres lo que quieres y eso viene siendo el éxito. Alcanzar, hacer, tener lo que cada uno de nosotros nos hayamos propuesto. Alcanzar, hacer y hacer nuestra vida. Así que descubre qué es exactamente el éxito para ti. O sea, qué es lo que te va a hacer a ti sentirte motivado, entusiasmado, con un deseo ardiente y triunfo. Por ahí te veo, ponte a estudiarte a ti mismo porque no existe un mejor descubrimiento que descubrir nosotros mismos para lo que somos buenos, o sea, para lo que somos capaces de hacer, de tener ese test. Así que descubre quién eres y ponte en marcha porque eres un campeón o una campeona. Por ahí te veo, con más gracia en el Daini Medranovares. Que tengas un día de mucho amor, tranquilo y de paz mental. Y por ahí te veo, nunca pierdes el tiempo porque el tiempo es oro.